Viejo, no quieres salgarlo, tú no necesitas salgarlo Ven mi amor, abstín para atender, tú no necesitas salgarlo Te daré lo que siempre has soñado, te daré lo que siempre has soñado La noche ya que te ha negado, tú no necesitas salgarlo Tú no traes mecho a mi corazón, y me llega el cielo, cuando va contigo El perro mugroso me trata mal, ya no le hagas caso, vente conmigo A mi lado no te arrepentirás, tú no necesitas sacarlo Tú no necesitas sacarlo Tú no necesitas sacarlo Ven mi amor Con las cámaras por supuesto, mi gente linda y hermosa Ándale pues, nosotros continuamos con más música, más música alegre, paisano, música movida Para que sigan pasando la bonita de los mejores, por supuesto Ándale pues, vamos a bailar con este bonito bucurrín que dice ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!